Ah sí, entonces si ustedes tienen un lote de tierra a una altura de 1400 para arriba, esto a 2000 metros a nivel del mar, les recomiendo este café también. Bueno, por el momento este café es el más productivo que hay por acá, el más productivo. Hay otras variedades bien productivas, como el variedad Colombia, el F6, el variedad Papayo, el Supremo, son una variedad muy buena, excelente, pero entonces este carga más que todas las variedades que les mencioné hasta el momento. Cuando ya este café empiece a madurar, la cosecha que ya empieza en agosto, entonces les subiré un nuevo video para que se den cuenta cómo va este café, ¿listo? Por ejemplo, este café ya empezó a florear y ya no termina de florear durante muchos años, todos los años que se deje, él ya no termina de florear, él sigue floreando, se va desocupando y vuelve a prepararse y así sucesivamente. Esto, el peligro más inminente en donde se le quema la flor es cuando está a 100 puntillitas, yo les había explicado en el otro video cuando le subí la variedad Papayo, pero ya cuando, por ejemplo, abre la flor como esta y seca a los tres días, ya queda la pepita ahí pegada, entonces ya no hay problema. Y como este café ya está adaptado a este clima, pues no hay ningún problema, porque ya se enseñó al clima más frío, entonces así llueva porque por acá llueve bastante, incluso en este momento mire cómo está el clima. Pues prácticamente en este tiempo es que nosotros esperamos que haga verano para que el café se prepare y siga floreando. Lo importante es que no se le queme el cogollo al café y listo, que mantenga el café así bien sanito el cogollo. Entonces, si se fijan ustedes cómo es el propio catimore, ramitas cortas, bien renegrido y las ramas son más delgadas. Cuando este café se empiece a formar más, entonces empieza a echar rama sobre rama, lo que yo les decía. Está muy bonito este café tal. Es muy gratificante poder estar en el campo y poder disfrutar de la frescura del campo, del canto de los pajaritos, del sonido de la quebrada, el poder estar uno respirando, aire puro, oxígeno puro. Estos son tierras muy fértiles en donde se produce esto, más de 50 variedades de plantas para un clima de esto. Bueno, acá había un árbol de yuca supremamente alto. Entonces, el peso de los cogollos hicieron que se derrumbara. Y miren la cantidad de yucas que tiene este árbol. Miren nomás cómo está descargado. También observan ustedes la calidad de tierra. Es que para acá una tierra excelente. Tierras que no han sido trabajadas. Donde se da esta pacunga. Esto le llamamos pacunga. Son tierras muy fértiles, donde se dan todas estas plantitas. Este árbol de yuca tiene una cantidad de yucas. Acá pega muy bueno todas las plantas que uno siembra. La racacha, la yuca, alberja, habichuela, frijol. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Como veinte yucas tiene este árbol. Le ha caído encima un arbolito de café. Espero que les haya gustado este video de este catimore. Que está ya para dar la primera cosecha buena. Espero que se suscriban a mi canal y les estaré subiendo nuevo contenido. Listo. Todo relacionado con el campo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto.